El rey Azuero, ya calmado, empieza la búsqueda de su próxima reina, por lo que ordena a sus siervos buscar y traer a las mujeres más hermosas del reino. Y aquí comienza la providencia de Dios. Se une a la historia Mardoqueo, cautivo de Jerusalén, quien cría a su prima Esther, porque quedó huérfana. Ella llega a la casa del rey y como se veía venir, queda seleccionada junto con otras siete mujeres hermosas. Algo muy importante de mencionar es que Mardoqueo le dice a Esther que no dijera cuál es su pueblo ni quién es su familia, ya que la vida del pueblo judío podía correr riesgo. Cuando Esther se presenta ante el rey, después de 12 meses largos de preparación, el rey, deslumbrado, se enamora de ella, porque su presencia sobresalía en comparación con las otras candidatas. Así que, sin pensarlo demasiado, el rey hace su elección y le coloca a Esther la corona real en su cabeza. Convirtiéndola en la nueva reina. Un día, Mardoqueo, sentado en la puerta del rey, escucha a dos eunucos confesar que querían matar al rey. Mardoqueo, apresuradamente, se lo cuenta a Esther. Y Esther, muy preocupada de lo que podría acontecer, se lo cuenta al rey y comienza una investigación. Y al ver que Mardoqueo no mentía, el rey manda la horca a los dos eunucos. Así que Mardoqueo fue pieza clave para que no asesinaran al rey. Mardoqueo, un de las que no asesinaran al rey. Mardoqueo y Miguel D.